La columna de humo alertó a los cuerpos de emergencia. Se alcanzaba a apreciar desde la Minerva. El fuego provenía de las vías del tren de Washington y Enrique Díaz de León. Era un vagón del ferrocarril, el que ardía en llamas. Sobre Inglaterra, donde están las vías del tren, Enrique Díaz de León. Aparentemente el incendio fue provocado, ya que el vagón estaba muy cerca de donde algunos migrantes suelen pasar la noche. En primera instancia nos percatamos del incendio por la columna bastante densa que se observaba desde distancia. Ya posteriormente llegan reportes a nuestra cabina de que era un vagón en los patios del ferrocarril. Al arribar aquí las unidades nos percatamos que no es meramente en el patio, es en las vías férreas, en la parte externa, en uno de los vagones que se encuentran abandonados en el lugar. Se encuentra quemándose bastante plástico, cartón, basura. Parece ser que sí, lo que nos informa el personal de aquí de seguridad de Ferromex, posiblemente fue vandalizado. Los traga humos sopocaron de inmediato el incendio y se descartó algún riesgo. Paulina Limón, Azteca Noticias.